hoy por fin tengo el placer de poder hacer un vídeo de este tomo el volumen 1 de conan ya me lo he leído, bueno hace ya días que me lo he leído entero pero no he podido hacerlo antes aquí está la caja y aquí está el libro ya lo enseñé una calidad increíble es cara es cara o sea me costó 50 pavos creo este tengo los tres están ahí arriba pero es una edición que si tienes dinero merece la pena vamos en mi opinión por lo menos sí el libros de tapadura con bueno no sé exactamente cómo se llama esta pieza pero bueno lo que cubre el libro está bastante bien también y el libro que lo quiero enseñar es un poco formato antiguo sale como la firma de howard que es el autor y tiene como es un poco vintage la verdad que me gusta bastante bueno por dentro del libro ya enseña las ilustraciones quiero enseñar los mapas eso no los enseñó el otro día porque no los ubicaba y están bastante 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 bien mira que en internet no se encontraba es como el mapa del universo del bueno que se van el mapa como de europa y parte de áfrica que ahí no se verá muy bien vienen dos y sale pues dónde está kilonia de esta fincara que es como más la mayor parte de la península donde está cimeria en sí pues a mí me hizo ilusión verlo son bastantes relatos yo he seleccionado los que más me gustan y hay varias cosas del personaje de bueno son relatos de conan de 1932 1932 de howard y me han gustado todos o sea no hay ninguno que no me haya gustado ese más corto los demás largos pero todos enganchan mucho yo considero que hay una crítica a muchas cuestiones de lograr la sociedad contemporánea de de howard la construcción es en torno al personaje de conan aunque hay personajes recurrentes en algunos relatos es un el bárbaro de manual desde mi punto de vista creo que su construcción del personaje ha influido a muchísimos autores posteriormente y conan muchas veces por las películas se ha desvirtuado un poco y la gente cree que es un bruto que gana siempre por la fuerza y en realidad en los relatos es un personaje muy astuto y es un personaje que aprende el primer relato que es el fénix de la espada de hecho es conan rey y escribe a mala poesía o sea es un personaje culto y no es lo que piensas cuando ves las películas de conan además es un personaje muy inteligente por supuesto es muy fuerte moreno de pelo moreno bronceado por el sol brazos musculosos y una actitud de conquistador además a través de los relatos pues tiene como varias varias profesiones en unas es un ladrón por ejemplo en otras es un pirata un corsario es rey también es conquistador es guerrero y bueno va teniendo no compañeros diferentes los antagonistas creo que son de lo más interesante también de las historias están muy bien construidos los personajes y conan muchas veces claro la gente se imagina conan como alguien imposible de vencer y en realidad hay veces que a conan él le vencen y lo apalean y él lo que pasa es que no se rinde y él siempre se consigue escapar siempre consigue sobrevivir y hace lo que sea por ello es un superviviente sin ningún lugar a dudas y bueno pues como las construcciones fantásticas no los bárbaros suelen tener los guerreros bárbaros como ese ese miedo a la magia pero él siempre bueno termina sobreponiendo otras cualidades que tiene y consigue vencer no esos miedos es muy mujeriego por lo menos en estos relatos ya veré los siguientes libros pero es muy mujeriego a las mujeres le pierden pero él es bueno hay alguna escena en la que empieza como a besar a a la mujer y al principio es como que se resiste al final sí que quiere pero en la mayoría es muy respetuoso de hecho hay un capítulo en el que él puede tomar hablando de un bárbaro en en guerras de conquistas él puede tomar a una mujer por la fuerza y deja que haga lo que quiera que se vaya en lo que ella quiera porque él no va a forzar a nadie entonces en ese sentido también yo creo que critica que incluso dentro de la barbarie determinadas cosas que no se pueden permitir de hecho conan interviene en favor de las mujeres en múltiples ocasiones no muchas veces hacen clichés con esto pero y es verdad que él el autor hay veces que sí que hizo relatos más enfocados a mujer tal con un tío musculoso que para vender más de hecho en el en el prólogo del libro se explica pero sin embargo eso no es lo normal simplemente que no tenía necesidad de vender relatos pero aún así la construcción del personaje es increíble va haciendo saltos en el tiempo es el autor concibe la historia de conan como si estuviera sentado con conan le está contando historias como cuando hablas con alguien no es lineal va contando historias va para adelante va para atrás y va como contando la historia del personaje a mí me ha me ha apasionado yo pensaba que a lo mejor no me va a gustar tanto porque son textos bastante antiguos imaginaba que iba a ser de lectura menos ágil y yo estoy acostumbrado a leer ahora más autores últimamente o más autores contemporáneos y coetáneos y me ha encantado o sea no no me ha me ha sorprendido esto cortalo vale corta todo este cacho y vuelvo con los autores vale yo suelo estar bueno suelo leer más últimamente autores actuales y no no me ha encantado estoy deseando tengo que leer otros libros antes pero estoy deseando ir a por el segundo tomo que está allá arriba y me quiero a leer los tres no me los voy a leer del tirón voy a ir variando pero más que nada también por el tema de los vídeos porque si hago como partes y no oxígeno entre medias no no van bien así que lo voy a ir intercalando de hecho ahora diré cuál va a ser mi próximo libro y luego ya leeré el valle el viento al lado que es el que dije que iba a leer pero tiene que colar uno los monstruos como he dicho me encantan o sea los monstruos bueno el tema de las serpientes y demás también me llama mucho la atención el tema de la magia los brujos cuando habla de los demonios también habla de los primigenios sé que luego que lo he leído en críticas sí que posteriormente desarrolla más y mete más pero es verdad que ya empieza a hablar de primigenios de gente que viene o sea gente de monstruos que vienen desde como otras dimensiones o que vienen del espacio exterior más bien y luego más adelante sé que va a ir más por ese camino yo voy a quiero hablar sobre tengo siete seleccionados voy a hablar un poquito de los relatos porque mi idea es que pinchar un poco a la gente para que que lea el primer relato es el fénix de la espada que es de conan rey es el que vamos a hacer una charla vida al pau y yo sobre él porque no les voy a hacerles el libro entero porque pero me apetecía hablar sobre la figura de conan y quiero hablar sobre ese relato en en concreto a mí hay cosas he apuntado algunas cosillas de cada relato de cosas que me gustan simplemente para que sepáis los que más me gustan vale el primero es el fénix de la espada que me gustó mucho ahí es rey de aquilonia ahí sale rinaldo que es un poeta que es donde se ve el interés de de conan por las artes de que no quiere matar al poeta a pesar de que es un traidor porque claro él dice que la poesía va a trascender y su obra va a trascender al reinado de conan y que quién es él para para matar no a un artista así sale totamón que luego posteriormente no en este libro pero sé que tiene que tiene importancia y que es un antagonista de conan el del anillo salen también aliados de conan como próspero sale también epimetrius el sabio que es el que le da también algo no voy a decir el que para poder combatir determinadas magias oscuras y demás y el capítulo entero va sobre un regicidio en este caso el de conan que conan pues no está muy de acuerdo con 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 esa intención de ese grupo de gente y ahí se ve una crítica también que yo veo cuando habla de las estructuras de poder yo creo que habla mucho de la naturaleza de la naturaleza humana de cómo es el poder de la corrupción del poder de cómo van degenerando no la gente que tiene bueno pues esos puestos en este caso reyes consejeros etcétera y creo que hay hace una crítica también hacia lo que hemos evolucionado como sociedad otro relato que me gusta muchísimo es la torre del elefante que ahí es el conan ladrón además un conan especialista en esto y me gustó este relato por el tema de la lucha contra las criaturas no del hombre contra la bestia yo creo que es algo como muy recurrente en sus en sus aventuras de conan en este caso es contra leones también lucha contra brujos y me gusta mucho yoga el hombre elefante y la historia de cuando llegan de cómo envejecen de cómo queda él y también se ve cómo tiene a pesar de la dureza y la frialdad que puede tener a veces se ve como el buen corazón que puede tener conan también se también me gustó a mí el que más me gustó de todos yo lo voy a admitir es la ciudadela escarlata para mí es el mejor de todos y aquí se ve el espíritu de conan de ser el último en pie el último hombre en pie da igual que sea una gran batalla conan es capaz de llegar al final y aunque caiga derrotado es el último hombre en pie no lucha hasta el final y eso todas las características de conan de que él no se rinde a él bueno pueden derrotarle pero como no le maten va a volver otra vez se ve también el tema de los brujos que bueno es llamativo no sé cómo se pronunciará pero te sota lo en mi cabeza en mi cabeza es como suena y también se ve un brujo aliado de él que es pelías y que bueno le facilita una serie de cosas que a mí me me llamaron la atención la descripción de las fortalezas los palacios las ciudades yo creo que es algo que hace de forma brillante también en hogar y de este capítulo me gusta mucho las mazmorras porque son espeluznantes los monstruos están muy bien definidos hay incluso jerarquías el tema de las serpientes que es muy recurrente me gusta cómo enfoca la cuestión de la serpiente y la serpiente que sale aquí yo no estoy seguro pero de las que salen en el libro yo tengo la percepción de que es la más grande de todas y luego las escenas con los guardias también me también me gustaron mucho la verdad y bueno aquí es rey de aquilonia conan y habla mucho del poder de las intrigas de cómo es la gente cuando ve que puede no pasar por encima de otro y me este es mi preferido este es mi preferido con diferencia la reina de la costa negra no me quiero meter aquí mucho pero también criaturas sobrenaturales etcétera pero me gusta mucho el personaje de la tigresa vamos de velit que es cuando conan aquí se hace pirata no no recuerdo si era por ser no es que dicen que son como corsarios pero en realidad no trabajan para nadie así que son piratas y me gusta el personaje no es como típica mujer como muy empoderada muy guerrera que manda sobre hombres y llega a conan no y conquista su corazón y al final pues es como su mano derecha y en el fondo es conan en el que termina siempre prevaleciendo en todas las historias de piratería no que hay en este libro me gusta mucho no quiero no quiero desarrollar mucho más porque estoy algunos detalles esbozando para que veáis cuáles son los que más me gustan el estanque del negro me encanta en todos los relatos la mayoría de las mujeres caen como rendidas a los pies de conan pero en este capítulo que me gusta son como los antagonistas me gusta mucho el tema de los humanoides negros que son impactantes son como gigantes monstruosos es como una tribu africana pero no sé como que los ha proyectado a una versión monstruosa yo creo que tienen algo que ver con los reductores de cabezas que sí que esos ya sé que no eran negros pero pero creo que ha cogido cosas con el tema de las estatuillas y demás yo creo que algún tipo de inspiración en eso tiene porque ahora hogar inspira muchas de las cosas son como del del mundo real pero él lo mete a su manera y luego se supone que eso ha evolucionado como hacia desarrollo humano pero a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho este este relato y me gusta especialmente el antagonista los antagonistas me gustó mucho bueno mi cabeza yo lo digo su tal pero bueno su tal del crepúsculo es otro relato que a mí me gusta porque es una ciudad como de yo los concibo así como dice que son amarillos como gente medio china medio mongola como de esa zona y hay una sociedad tecnológica muy avanzada está a otro nivel no se pasan el día durmiendo y atontados con sueños por unas fragancias que son especias o exactamente es como de flores que ellos consumen y bueno se quedan dormidos prácticamente siempre y hay un dios demonio que viven viven esa ciudad y que se los va comiendo y cada vez son menos y despiertan pero ellos quieren vivir prácticamente todo el rato como soñando y en el propio mundo no que han generado en su mente yo creo que esto es una crítica a la idiotización general de la sociedad ya en su momento pues imagínate ahora con las redes sociales este capítulo además empieza que empiezan a cruzar el desierto hacia esa ciudad porque están huyendo porque conan ha perdido hacen unas arguncias él pierde y huye con la mujer y por eso llega allí o sea él también pierde muchas veces lo que pasa es que sobrevive lo que he dicho de que es el último hombre en pie y a mí me gusta mucho me gusta mucho lo que transmite howard por ejemplo de la masculinidad de que ser hombre del valor de la amistad del sacrificio hay muchos valores que se promueven no que se ven en conan que yo creo que son muy importantes para cualquier persona en ese sentido howard yo creo que ahí también desarrolla una crítica como se no como se construye también como se construyen las personas estamos hablando de los años 30 pues imagínate lo que pensaría de cómo es ahora por último el diablo de hierro hay una serpente gigante también la mujer y el engaño no también es muy recurrente en todas las historias de conan y luego hay un monstruo brujo digo monstruo brujo porque es que es brujo y a la vez es monstruo que se llama cosa tal que él que yo es de mis preferidos de todo el libro eso yo me lo imagino como un brujo indígena gigante con una fuerza fuera de lo normal muy musculoso impenetrable a nivel de cuerpo de que no le puedes apuñalar ni le puedes hacer nada y con magia o sea es un ser muy poderoso y conan encuentra la manera de buscarle las vueltas no de aunque no puede está luchando y huyendo luchando y huyendo está intentando sobrevivir y bueno pues al final pues también tiene suerte no las suertes de los valientes y y él va consiguiendo siempre salir adelante me gusta el tema de la ciudad que aparece y desaparece no voy a decir más y aquí sería otro tipo de conan que es conan como líder de saqueadores no de un grupo de gente que que con la que se dedica a robar y a saquear ya no es la buena en plan de colarse en una torre sino ya se lo toma más en serio no y un poco lo que donde se inicia la historia de su sale del crepúsculo 8 o su tal del crepúsculo es precisamente un contexto parecido el del inicio y a mí pues la verdad es que me me ha apasionado la lectura ha sido una época de mi vida en la cual no he tenido mucho tiempo iba leyendo solo por las noches muy poco a poco y aún así pues no he perdido el hilo de ninguna historia me ha llamado a leer aunque estaba agotado y quería dormir siempre he leído un poco y a lo mejor media hora todos los días no mucho pero me ha ayudado a porque hay libros que a veces si no estás más descansado y en un momento con tiempo pues te cuesta más leer pero en el caso de conan no así que yo recomiendo encarecidamente que leáis a conan y espero bueno que os haya gustado este vídeo y haremos el hablando de la historia en concreto y de conan con vidal y con pau pero yo quería hacer un un vídeo de del libro en su conjunto que además tiene unos bueno una miscelánea muy extensa y muy buena sobre muchas cuestiones del autor también cosas bueno de borradores de poder leer relatos no el original antes de que lo retocaran a mí me parece una muy buena edición pero hay que tener dinero de todas las maneras la mayoría de estos relatos están en internet gratuitos así que el que quiera leer conan que lea conan de verdad os va a gustar a los que os guste la espada y la brujería conan nos va a gustar estoy convencido de ello así que bueno estas semanas habrá sorpresas de que iré subiendo más vídeos y más cosas y en instagram estamos dándole una nueva vuelta de tuerca a todo así que si nos queréis seguir allí va a ser una red muy muy activa estamos publicando todos los días un abrazo a todos